La actualidad futbolística pasa por el eco que ha dejado la retirada de la Unión Estepona Club de Fútbol de la competición en tercera división. No son muchos los aficionados dispuestos a opinar sobre esta polémica decisión, pero algunos se han mojado, incluyendo quien fuera jugador del equipo, Alberto Urdín. Nosotros queríamos aguantar hasta final de año, pero por motivos económicos la viabilidad de poder completar esas salidas, de todo lo que conlleva tener un equipo de tercera división, pues no se ha podido. Y la verdad que una pena, porque yo creo que teníamos equipo para haberlo sacado adelante y sí, una pena. A mí me da mucha pena, pero es el equipo del pueblo, me da mucha pena por la contera que hay atrás, que la contera pierde toda la categoría. La verdad es que duele, duele porque uno se siente esteponero y que pasen cosas de estas, duele. Y más a mí siendo de aquí y habiendo vivido la experiencia que he vivido también en mi club. Para el pueblo del animal, porque hay mucha gente que alusea mucho por el estepone, que ahora desaparezca, pues lógicamente, aparte de para nosotros, para los árbitros, porque tenemos aquí todos los niños que tenemos unas categorías y un fútbol base, para el equipo grande no se da a conocer por el estepone tanto como antes, que está en tercera. En cuanto al futuro de la entidad, en proceso concursal y una deuda cercana al millón de euros, terminará la temporada con 12 equipos de la cantera. Para tener un proyecto de un equipo senior hay que sentar unas bases sólidas, tiene que nutrirse como en su día lo hizo Daniel Estepona, tener una cantera muy fuerte y apostar por un modelo en el que ese equipo senior tenga sus miras en la cantera, no ir por encima de las posibilidades del club a nivel económico. El filial, inscrito esta temporada con el nombre de Club Deportivo Estepona Fútbol Base, en categoría de Prebenjamín, se presenta como alternativa a la actual Unión Estepona Club de Fútbol. Aparte de la directiva que somos, 8 o 10 personas trabajando por la directiva, tenemos un grupo de entrenadores, que nosotros ahora mismo tenemos 12 entrenadores más 12 segundos y algún que otro tercero, incluso entrenador de deportero. O sea que nosotros ahora mismo de 35 a 40 personas estamos trabajando por el fútbol base, nosotros tenemos las bases muy muy consolidadas. Resolidada.